¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales se quebró el canal RCN? ¿Cómo es posible que un canal se quiebre en un país en donde solo hay dos canales privados, en donde no hay competencia? Aquí en este video vamos a ver cuatro poderosas razones por las cuales se quebró el canal RCN. Primera razón. El canal RCN se dedicó a manipular la información. Eso es lo que dijo Juan Gosaín. En muchísimos medios de comunicación la noticia depende de a quién afecta o a quién beneficia. Esa es la manipulación. La manipulación no está consistiendo en ocultar cosas, por fortuna, porque hay que publicar las cosas. Hay que divulgarlas. Nuestro deber es informar correctamente a la opinión pública. Lo que yo estoy viendo es que el uso, la utilización política de la noticia se está presentando en lo que a mi candidato dice el medio. Lo beneficia, lo exalto. Lo que lo perjudica, lo minimizo. Lo que le hace daño al adversario hay que darle ocho columnas o tiempo triple A. Ese es el tipo de manipulación que, mucho más que guerra sucia, es un manejo asqueroso de la prensa. Hablemos francamente. Segunda razón. El canal RCN se dedicó a atacar y dañar el buen nombre de verdaderos líderes sociales. Así lo dice Sigifredo López. Yo hoy, ¿sabe qué pienso? Que yo no sé quién me ha hecho más daño a mí. Si las FARC, la Fiscalía o RCN Televisión. Tercera razón. El canal RCN tiene un sesgo político muy marcado, para beneficiar a la extrema derecha del país. Así lo expresa Claudia López. Pues yo primero quiero empezar por agradecerles la invitación, pero lamentar el sesgo, francamente. Es una falta de respeto que nos tengan aquí una hora y media, para que igual RCN Noticias se dedique a la propaganda contra los acuerdos de paz. Ustedes están en todo su derecho, pero yo por lo menos no vine aquí a adornar con apariencia de imparcialidad semejante sesgo. Cuarta razón. Con el sesgo político tan grande que tiene el canal RCN, bajaron la calidad de todos los contenidos y comenzaron a emitir contenidos basura. Así lo expresa Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón. Pero sí para decirle, Jaime no era guerrillero. Y esto lo está demostrando, porque eso es lo que están haciendo. El nodar a lo largo, es decir, re-optimizarmos, el nodar en nombre de Jaime, como lo quiere hacer RCN, con una novela, porque así no se hacen homenajes a una persona como Jaime que le entregó la vida a este país. No se le hace un homenaje con una novela de ese estilo. El canal RCN no se acabó por problemas financieros. Se acabó porque la gente ya no cree en este medio de comunicación. Manipuló tanto a la gente, que los colombianos se sintieron cansados y decepcionados de que se les utilizara. Este es un ejemplo de cómo la sociedad puede regular y controlar a los grandes poderes. En última somos nosotros los que compramos todos sus productos. Toda su basura. Nosotros, las personas del común, tenemos la última palabra. No dejemos que definan nuestras vidas. Liberemos del control mental que ejercen los grupos económicos y políticos sobre nosotros. Es hora de apagar la televisión y colocarnos.